Es que cada jurisdicción tiene su problemática en particular. Y alguna de las problemáticas en particular es la cantidad de efectivos y de modos, tanto recursos materiales como potencia en humanos, y se va a dedicar a esa zona en la cual está en conflicto. Para que ustedes tengan una idea, aquí tengo en mi mano lo que es el trabajo de los jóvenes policiales. De Colombia, Carlos, Uy, exclusivamente, donde se le otorga una plana y de acuerdo al móvil. En la cual fue, controles de la escuela, controles de coma, controles de persona, controles de vehículo, controles de taxímetro y un arma exoente que se distribuye a la noche para que se encontre el móvil a común en ese sector. Estamos hablando aproximadamente de unos 50 controles que se construyen móviles policiales y se dedicaron pura y exclusivamente a lo que es la prevención.